¿Qué opinas de que surja una televisión en Tierra Estella? Pues bien, me parece bien. Pues me parece una iniciativa buena que puede promocionar un poco la zona turísticamente y para comercio y hostelería. Y me parece bien, sí. Bueno, pues es una buena idea. Al final para la gente de la zona nos veremos más reflejados de lo que hasta ahora hemos estado. Pues me parece que es una idea estupenda, porque se podrán sacar las cosas de aquí, más cosas de lo que se saca normalmente. Y me parece muy buena, una idea buena. Pues me parece una gran idea si estaremos informados de lo que pase en esta zona. Bueno, pues siempre que se haga algo para Estella siempre es un aspecto positivo. La verdad que me ha sorprendido que habría una cadena como la vuestra, muchos hitos en la ribera hay. Por ejemplo, que hay Lodosa, Mendavia, Andosellea y siempre que se hagan cosas para Estella, pues siempre es un punto a favor, ¿no? Pues me parece muy bien. Así, pues los de aquí de Tierra Estella nos damos a ver, a conocer. Podemos dar nuestra opinión de un montón de cosas, como por ejemplo hoy en día sobre la hepatitis C, que los políticos se preocupan nada más de ellos, de cobrar ellos o robar, mejor dicho, y dejar que la gente muera. Pues bueno, justo ayer mismo estuve viendo la página web y bueno, la verdad es que me parece una cosa, pues que como que hace falta, ¿no? En todas las ciudades tienen su televisión más o menos grande, ¿no? Y bueno, me parece bien, la verdad es que sí. Yo no soy de revistas, yo soy de periódicos. ¿Y si fuese una televisión en internet, la verías? Si me dejan el ordenador. ¿Sueles utilizar el ordenador para ver lo qué? Lo tenemos roto. ¿Qué contenidos te gustaría que tuviera? Pues noticias locales de cada uno de los pueblos del entorno. Pues bueno, las actividades que se haga en cada pueblo, en cada municipio, puede estar bien para tener conocimiento, actividades deportivas o no sé, alguna cosa así, las fiestas. Yo como soy músico, pues bueno, pues siempre apuesto por la cultura, ¿no? Tipo cultural, culturales por supuesto, no sé, gastronómicos, temas que sean, pues así, como muy asequibles a la gente. Darnos a conocer, que tiene paisajes muy bonitos y darnos a conocer a la gente, para mí la gente es fabulosa. Pues al final, si es una televisión de Tierra Estella, pues no sé lo que más nos puede afectar a la zona, pues el deporte que pueda haber en los pueblos de Tierra Estella, en Estella, la cultura, las iniciativas que haya, lo que sea más nuestro. Deporte y un poco de todo, ¿no? Que tenga un poco de todo, para que tenga varias variedades y tenga un abanico para que mucha gente, pues tenga sus horas y pueda ver lo que quiera, ¿no? Es lo que le gusta. Cosas importantes o gente que es pobre o así, para ayudarles. ¿Qué dirían la verdad los políticos? Que se yo, pues eso. Que irían con la verdad por delante y que serían, que se yo. Más leales todos, todos, en general.